Luis Soria 13 dice, ¿cómo beber agua de grifo sin morir en el intento? Está clarísimo que no bebas agua de grifo directamente, especialmente en Occidente y en todos los sitios que estará hecho una mierda. En ningún sitio del mundo deberías beber agua de grifo. Es verdad que aquí en Estonia tiene la fama de ser más sana porque al fin y al cabo viene de un lago, tiene un montón de aguas súper claras y montones de lagos por aquí, pero igualmente yo cuidadín con esto, ¿vale? Sobre todo si estás en España, hay algunos países del mundo que siguen poniéndole flúor, se encuentra calcio y se han encontrado incluso hormonas y como restos de pastillas anticonceptivas o cosas así hormonales súper raras. Así que siempre, siempre, siempre un filtro de osmosis inversa como mínimo en tu filtro si vas a metértelo en la boca, ¿vale? Y algunas personas aquí se están confundiendo. Se piensan que si te metes un filtro de osmosis inversa ya está, ya estás bebiendo agua, ya te vas a hidratar y es tu súper sano. No, no, no. El filtro de osmosis inversa no es para meter cositas buenas en tu agua ni nada por el estilo. Es solo para sacar la mierda. Eso no significa que esa agua que saque de ahí te va a hidratar bien. La hidratación viene directamente de los minerales. Es decir, un agua sin minerales, como es un agua filtrada de osmosis inversa, de 6-7 filtros, el máximo de filtros que te puedas meter mejor, es realmente un agua que no te va a aportar nada. Había una influencer, se llamaba Marina no sé qué, que se hizo viral y la tacharon de tonta por decir que el agua deshidrata. Y eso, hasta cierto punto, no es ninguna mentira. Porque si te metes dos litros de agua, un litro de agua, vas bebiendo solo agua de osmosis inversa, vas sacando tus minerales cuando meas y no los estás reponiendo. Entonces, el agua tiene que ser mineralizada para que te hidrate. Así que, el agua de osmosis inversa tiene que estar hecha, es decir, que te la pongas en una botella de cristal, lógicamente, pero mezclada con agua de mar. Porque el agua de mar ha sido filtrada de microplásticos y tiene los minerales buenos. Y esa agua de mar será, pues, yo diría que menos de un tercio aproximadamente. Y después ya te metes ahí la agua de osmosis inversa que has sacado de tu grifo, filtrada con osmosis inversa. Pero también puedes hacer perfectamente un ratio en el que pones un poquito de agua de mar en tu botella y después agua dulce de manantial. A lo mejor puedes pillar el agua de Malabella, de Vichy, que no le han añadido burbujitas. Y a mí que me gustan las burbujitas, pues, esa agua tiene burbujitas naturales y básicamente sacada directamente de esos manantiales. Entonces, hicimos un retiro en la comunidad, en Sociedad Ninja, que de hecho estábamos por esa zona, ¿no? Hacer el retiro en una casa muy chula y lógicamente compramos Vichy. Pues, combina el agua de grifo que sea de osmosis inversa siempre, siempre, siempre con un agua que sea mineralizada. Seguramente una buena combinación es agua de mar. A lo mejor, si no te gusta el agua de mar o como sabe o lo que sea, puedes hacerte el chupito de agua de mar y después ya unos traguitos de tu osmosis inversa, pero que sepas que eso lo estarás tirando, es decir, estarás vaciando tus reservas con las osmosis inversas. Y está hecho, resumo, para sacar la mierda del agua de grifo que ya te digo yo que es a tope. Hay montones de mierda ahí, hormonas, metales pesados, calcio, flúor, cosas que nos hacen tontos, aluminio, todo eso. Si has llegado hasta aquí, ojo, porque te interesará ver lo que he dejado escrito en el primer comentario de este vídeo.